Bien, ya para acabar vamos a estudiar la aceleración de la pinza de este manipulador cilíndrico. Bien, para ello recordar que el robot tenía tres lados de libertad. Los tres lados de libertad eran la articulación rotacional Tita, la articulación traslacional telescópica R, la articulación traslacional Z. Y además hay también otra articulación que tiene la muñeca que no la hemos estudiado en estos ejemplos del manipulador cilíndrico, por simplificar un poco el estudio del robot. Bien, la velocidad que tuvimos en la sesión anterior, la velocidad en una referencia fija, tenía esta expresión. Tres componentes, R punto cosnetita menos R tita punto senetita, primer componente, la segunda R punto senetita más R tita punto cosnetita y Z punto la tercera. Mientras que en la primera referencia, en la referencia móvil, las componentes eran mucho más sencillas y eran R punto, R tita punto y Z punto. Bien, pues ahora vamos a calcular la aceleración en esas dos referencias. Bien, vamos a calcular la aceleración, por ejemplo, en la referencia 1. La aceleración de la pinza en la referencia 1, sin más que derivar el vector de velocidad en la referencia 1, que es más sencillo que en la referencia 0. Pero, por el hecho de tener una referencia 1, que es móvil, una base móvil, lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad angular de esa base móvil 1, expresada en sus componentes en ella misma, por el producto vectorial del vector que estamos derivando, que en este caso es el vector de velocidad de la pinza en la referencia 1. ¿Qué nos queda? Derivamos respecto al tiempo el vector de velocidad que era R punto, R tita punto, Z punto y habrá que sumarle el producto vectorial de dos vectores. El producto vectorial de los dos vectores es el siguiente. El primer vector es la velocidad angular. La velocidad angular de la referencia, expresada en la base 1, es 0, 0, tita punto. Como vimos, igual en el cálculo de la velocidad. Multiplicado vectorialmente por el vector que estamos derivando, que es R punto, R tita punto, Z punto. ¿Cuánto nos queda? Pues calculamos la derivada del vector R punto, la derivada del primer componente, sería derivada segunda R dos puntos, aceleración lineal. La derivada de la segunda componente, que es R tita punto, es el producto de dos funciones. Por lo tanto, aplicamos la derivada del producto de dos funciones, que es derivada del primero, R punto, por el segundo, tita punto, más el primero R por la derivada del segundo, que es tita dos puntos. Y la tercera componente, su derivada será, en este caso, Z dos puntos, aceleración también lineal. Y lo que hacemos ahora es sumar el producto vectorial. Calculamos el producto vectorial de esos dos vectores. Para calcular la primera componente, cogemos las segundas y terceras, las multiplicamos en aspas, y nos quedará 0 por Z pi, 0 por Z punto, menos R tita punto cuadrado. Menos R tita punto cuadrado. La segunda componente, la calculamos cogiendo las primeras y terceras, y las multiplicamos en aspas, y la multiplicamos el resultado por menos 1, nos queda 0Z punto, menos R punto tita punto, por lo tanto, con signo positivo, R punto tita punto. Y ahora lo que hacemos es, para multiplicar, para calcular la tercera componente, cogemos primeras y segundas, y las multiplicamos en aspas, y en este caso nos queda 0. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos queda el resultado final? El resultado final es R dos puntos, menos R tita punto cuadrado. Segunda componente va a ser 2R punto tita punto, más R punto tita dos puntos. Es un error. Esto, aquí un error. Más R tita dos puntos. Y luego la última componente es Z dos puntos. Por lo tanto, la aceleración calculada en una base móvil tiene unas componentes muy sencillas. Si calculamos la aceleración, ahora, el vector de aceleración de la pinza expresa los componentes en la base 0, cogemos y derivamos, respecto al tiempo, la velocidad, el vector de velocidad en esa base 0. Y en este caso, aunque le sumemos la base 0, que es nula, aunque lo multiplicamos por el vector que estamos derivando, ese producto vectorial va a ser 0. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es simplemente derivar respecto al tiempo el vector de velocidad, pero expresado en la base 0, que era más complejo. R coseno de tita, menos R tita punto, seno de tita, segunda componente, R punto seno de tita, está aquí abajo, el resultado de la transparencia de la sesión anterior, más R, más R, tita punto, coseno de tita, y última componente, Z punto. Bueno, pues vamos a derivar. Para derivar, vamos a derivar la primera componente, la derivada de la primera componente, derivada del primer sumando. Producto de las funciones, derivada del primero, R dos puntos, por el coseno, por el segundo. Más, en este caso, más R punto, por la derivada del segundo, que es coseno de tita, por tita punto. Perdón, la derivada del coseno es menos el seno, por lo tanto, sería menos el primero R punto, tita punto, seno de tita. Esta es la derivada del primer sumando. Ahora hay que coger, con signo negativo, e ir derivando el segundo sumando. Tenemos el producto de tres funciones, pues cogemos, menos la derivada del primero, R punto, por segundo y tercero, tita punto, seno de tita. Menos el primero, por la derivada del segundo, tita dos puntos, por el tercero. Y menos los dos primeros, las dos primeras funciones, R, tita punto, y por la derivada del tercero, que va a ser tita punto cuadrado, ahora, tita punto por tita punto, tita punto cuadrado, y la derivada del seno es el coseno de tita. Segunda componente, la derivada, derivamos el primero sumando, derivamos el primero, R dos puntos, por el segundo, seno de tita, más el primero, que es R punto, por la derivada del segundo, que es coseno por tita punto, o sea, tita punto por el coseno de tita. Y ahora, con signo positivo, ahora derivamos el segundo sumando, que es el producto de tres funciones, por lo tanto, primero, derivada del primero, por el segundo, tita punto, por el tercero, coseno de tita, más el primero, por la derivada del segundo, es decir, más R, tita, dos puntos, coseno de tita, más los dos primeros, por la derivada del tercero, la derivada del coseno es con signo antiguo, menos el seno, menos dos primeros, R, tita punto, y la derivada del tercero es tita punto seno. Pues, ahora tendremos tita punto cuadrado, seno tita, y la derivada de la tercera componente es mucho más sencilla, es zeta, aceleración en línea, zeta dos puntos. Bien, vuelvo a recordar, en este caso, que lo mismo que se producen las velocidades, se producen las aceleraciones, las expresiones resultantes en la base móvil son mucho más sencillas que en la base fija. Se puede comprobar y deducir este último resultado, la aceleración del punto P en la base cero, si conocemos la aceleración del punto P en la base uno, ¿cómo? Premultiplicando por la matriz de cambio de orientación de uno con respecto a cero. Matriz que se dedujo que tenía, como era un giro en el eje zeta, esta expresión, tercera fila, tercera columna, cero, cero, uno, y luego coseno menos seno, seno, coseno, en este caso tita, aplicada a las componentes de la aceleración en la base uno, que eran las más sencillas, en naranja, r dos puntos menos r tita punto cuadrado, segunda componente dos r punto tita punto más r aceleración tita dos puntos, aceleración angular, y tercera componente de aceleración lineal z dos puntos. Bueno, pues este resultado dejo como ejercicio demostrar que es justamente el resultado anterior. Y ya para acabar, dejo también como ejercicio, dejo como ejercicio justamente calcular el paso contrario. El paso contrario sería calcular el vector de aceleración en la referencia móvil, conocida, conocido el vector de aceleración en la base fija. Para ello lo que tendríamos que hacer es multiplicar por la matriz de cambio de orientación de cero con respecto a uno. Esta matriz, igual que en la sesión anterior, hemos dicho que la inversa es la inversa a la matriz que acabamos de exponer en el caso anterior, uno con respecto a cero. Y en este caso se trata en el sistema, en sistemas euclidios, la inversa coincide con la traspuesta. Bien, pues esto es todo. Gracias.